Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Sandra para las personas que no me conocen y el día de hoy les traigo un video de motivación y bueno como pueden ver tengo bastante tiradero y eso que nada más es lo de la tarde de la comida porque ya había limpiado, generalmente limpio dos veces en la mañana y en la tarde, tarde noche como a esta hora y pues es una de mis rutinas que la verdad siempre con niños, con la cocina, con la comida se ensucia. Pues vamos a comenzar con este video, lo primero que voy a hacer es recoger todo lo que están las superficies y créanme, créanme que esto nada más fue de lo de la comida de la tarde, Entonces son platos que pues ya estaban ahí de la tarde, ni siquiera era de todo el día porque yo recojo dos veces al día, entonces voy a quitar todo, todo lo de las superficies. Y bueno, aquí ya había lavado algunos trastes que fueron de la tarde y me puse a acomodarlos para poder lavar los que estaban sucios y pues sí, empezar a utilizar los dos lados del fregador. A mí me gusta utilizar este jabón, no recuerdo cómo se llama, creo que se llama eficaz porque los demás siento que cuando se hacen viejos huelen feo, no lo sé, como tiene un olor que no me gusta y siempre trato de utilizar este tipo de jabón. Y bueno, ya acabé de lavar los trastes, me voy a venir a limpiar las superficies, lo que yo estoy utilizando es fabuloso del azul. Y bueno, voy a tratar de limpiar un poco los electrodomésticos ya que los utilizo la mayoría del tiempo, o sea, lo uso en la mañana, los uso en la tarde y también en la noche cuando llega mi esposo para darle cenar. Entonces siento que todo eso sí se ensucia y pues necesito darle una limpiada por lo menos al final del día que queden un poco limpios. No a profundidad, pero sí que queden limpios. Y bueno, ya que limpie esa parte de la superficie, me voy a ir a terminar la otra mitad de la cocina, a limpiar todo como parte de la pared y también la estufa, que es lo que quiero que quede limpio porque siempre se ensucia día, noche. Siempre está sucia, siempre, 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 porque una hace de comer o calienta cosas y en la noche también. Entonces es un cuento de nunca acabar. A lo mejor sí se ve muy tirada mi casa, como les digo, muchachas, pero yo les estoy mostrando totalmente la realidad. Aquí voy a venir a lavar mis trapos porque la verdad se llenan de grasa, se huelen mal y los voy a poner un ratito a secar ahí. Pero los lavé con cloro y jabón en polvo. Después voy a acomodar todos los trastes porque tampoco no me gusta que quede el trastero ahí. Y ya más rápido, ya casi casi termino porque pues lo más tardado es la cocina. Voy a limpiar bien la mesa y las sillas con un cepillito. También voy a sacudir los sillones, pues en general voy a limpiar los muebles de aquí. Lo que estoy utilizando para esta mesita es una servitualla y estoy utilizando el mismo fabuloso de color azul que ya les había dicho. También voy a darle una limpiadita a la tele porque siempre se llena de polvo. Bien, chicas, les quería mostrar lo que compré en la ropa de segunda. Son mis primeras compras para el otoño. La verdad, en el otoño sí me gusta decorar. Y las vi ahí en la ropa de paca y me agradaron. Pues no sé aún cómo voy a decorar, pero casi siempre decoro con los colores típicos. También esta me costaron en $25 pesos. Y bueno, ya por último voy a barrer toda la sala, la cocina, todo, todo, todo. Bueno, chicas, espero que este video las esté motivando para hacer el aseo de noche y que no quede tanto tiradero para el día siguiente. No es para nada una limpieza muy a profundidad, nada de eso. Yo sé que me hicieron falta una que otra cosa, pero sí queda pues más limpio, ya barrido y trapeado. Bueno, ya para que quede más limpia la casa voy a estar lavando mi trapeador. Estoy utilizando este jabón en polvo que es de salvo con bicarbonato. También lo estuve desinfectando con un poco de cloro. Y voy a estar trapeando con un poco de cloro y también con un fabuloso que acabo de comprar. Pero ahora es el verde. Bueno, tengo dos porque todavía me queda un poco del azul. Pero estoy utilizando el verde. Y bueno, chequen qué lento trapeo. Yo sentía, bueno, porque está en la cámara rápida, que trapeaba rápido, que las cosas las hacía rápidas. Pero no, chicas, vean lo lento que trapeo. Y no le puse cámara rápida, pero se me hace cura pues que lo hago súper lento cuando uno se imagina que las cosas las hace bien a prisa. Y bueno, si se preguntan cuánto tiempo me tardé limpiando la casa, me tardé como una hora, hora y media. Porque pues ya vieron que no soy la más rápida del mundo. Pero pues ya quedó mi casa limpia y la verdad que eso me provoca muchísima paz. Chicas, así quedó. Espero les haya gustado mucho el video. No olviden suscribirse y tampoco no olviden regalarme un like para que este canal siga creciendo y YouTube me recomienda más. Y bueno, no me gusta esa luz amarilla, pero les seguiré subiendo un poquito más contenido. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en otro video. Bye.